¿Hubo alguna crisis? ¿Qué podés decir al respecto? ¿Tenés algo para decir con respecto a eso? Sabemos que también tuviste un ofrecimiento de tu carrera televisiva Irina Bueno Sin palabras Bati, bienvenido Hola ¿Qué tal? ¿Cómo te hacía que no estabas en el país? Bastante, mucho ¿Estás contento de llegar? ¿Qué reconocimiento? Un segundo, un segundo No, no, no Mañana es una fiesta para los del 78 No es para mí, absolutamente ¿Algún reconocimiento importante para vos como máximo goleador en la historia de la selección? No, no sé Yo vengo a la fiesta del 78 ¿Por el embarazo de Irina? ¿Cómo estás? Estoy feliz, estoy feliz como cualquier papá Hubo hace unos días unos rumores de alguna crisis con tu mujer ¿Cómo tomás ese tipo de noticias? Como que alguna gente no tiene otra cosa que hacer Simplemente así ¿Y ya todo bien? ¿Estás feliz por lo que vas a hacer papá otra vez? ¿Vos lo viste? ¿Lo podés contar? Gracias Bueno, obvio que no te vas a decir que estén en una crisis y lo estoy pasando mal Aparte la mujer está embarazada No, por supuesto Ahora, Irina, que es presentadora en la televisión italiana Es otra mujer Recién la observé un poco mejor Está toda en línea Sí, sí, tiene unos toquecitos, ¿no? Se nota que se hizo una refrescadita Ahora, qué simpatía, ¿no? En las fotos del chivo de los antiofos Estas son las fotos de ellos que hicieron una campaña Ahí están re contentos Y también el año pasado ¿Sabes los millones que cobraron por esa publicidad? Eso estaría más que sonriendo Bueno, pero Digamos, esa imagen que venden en una publicidad de antiofos ¿Por qué no se condice con la realidad? Si les va bien, tienen millones Un toquecito que vienen, que tienen 20 metros apenas En el aeropuerto de Pitarini para hablar con la prensa ¿No sería bueno aprovechar esos 20 metros para ser gentiles con la gente? Ya que le venden antiofos, le venden remeras, le venden zapatillas No, además, digo, viene a su país a ver a su familia Mañana hay un partido Mañana, claro, hay un partido Es 25 años de que Argentina salió campeona en 1978 Y Batistuta está invitado como jugador contra un combinado de Betis La verdad, una sonrisita, un poquito más Pero bueno, qué sé yo, cada uno hace lo que quiere Igual a pesar de todo, me gusta como está